Akuto demostró no tener esa suerte que siempre lo sigue, lo de la suerte depende de tu desempeño en la vida, y el demostró mucho en su caso, ahora vamos con un par de guerreros, uno es el último de los dragones oscuros, su nombre Neltarion, y el segundo es un guerrero que busca oponentes fuertes y su nombre es Katana Kimera, estos dos guerreros irán a la aventura más peligrosa que hayan tenido su ciudad, su propia ciudad, es ahora su enemigo. Creo que los perdimos maga oscura, esas cosas son muy rápidas. Lo sé Katana, como estarán las demás, siento que algo nos sigue, usaremos ese hechizo nuevo, invisibilidad. Te juro que vi a unos loquenderos aquí, mierda, mis ojos me fallan o que deben de estar por aquí, debemos separarnos. Eso estuvo cerca, que hacemos Katana, esto parece un campo de pruebas de armas biológicas. Lo sé, esto más bien es un manicomio, vamos maga oscura tenemos que investigar que rayos pasa aquí. Espérame Katana no me dejes sola. Hey tú, ¿quién eres? Te me haces conocido. Hey tú, ¿quién eres? Te me haces conocido. Me llamo Neltarion, soy el último de los dragones oscuros, y ella es Nue, mi asistenta, ¿y tú quién eres? Soy Katana Kimera, y ella es mi asistente la maga oscura, ¿tú sabes qué demonios pasa aquí? No lo sé, de la nada salieron esas criaturas, ya han matado a mucha gente, estoy buscando supervivientes, tú eres el primero que encuentro, sabes Katana sospecho de alguien pero necesito más pruebas, pero necesito tu ayuda, aceptas. Sipi, pero primero hay que ver si no nos falta nada, esto será un viaje muy agotador. Bien así estará la cosa, la maga oscura y no irán al sur de la ciudad mis demás asistentes dicen que allí vieron descargar cosas que parecían cápsulas grandes, que hay adentro, no lo sé, Katana y yo iremos a la boca del lobo, mis contactos me dieron la ubicación de uno de los laboratorios de la Corporación Loa, el culpable de esto. ¿Qué? La Corporación Loa es la culpable, pero si es la corporación que distribuye todo en Locuendo City, la comida, los avatares, y las asistentas y asistentes, estás culpando a la compañía que distribuye todo, Neltarion tu acusación es grave. Lo sé, por eso necesito más pruebas, no sé si más habitantes de esta ciudad tengan información de esto, tenemos que parar esta locura ahora y para siempre, bien, a la carga. Esto no es normal, güey, es como si la ciudad no fuera la misma después de esto, eso me pone triste, nuestra amada ciudad está llegando a su fin acaso. ¡Suscríbete al canal!